Nos vamos despidiendo. Es un placer tocar aquí, en esta iglesia tan bonita. Iker, una cosa. ¿Tú crees que esta gente lo sabe? No lo sé. ¿Y tú lo sabes? Yo lo sé. Entonces, ¿cómo era? ¿Tú lo sabes, él lo sabe? Yo lo sé. ¿Tú lo sabes, él lo sabe? Yo lo sé. Ahora vosotros. ¿Tú lo sabes, él lo sabe? Yo lo sé. ¿Tú lo sabes, él lo sabe? Yo lo sé. Yo me divierto yéndome el fin de derrape. Y me entretengo sin dormir dos días o tres. Tanto drogar nos va a dejarnos subnormales. Él lo sabe. ¿Tú lo sabes? Yo lo sé. Ramperos, cumbies, modernos y rastafaris. Y los siniestros todo el día con el seis, seis, seis. Con tanta moda, esto parece carnavales. Él lo sabe. Él lo sabe. Tú lo sabes. Yo lo sé. ¡Tanto drogar no duele! Un perfil en todas las redes sociales, en Twitter 26 y en el MySpace. ¿Te parece que mi vida es emocionante? ¿Quién lo sabe? ¿Tú lo sabes? No lo es. No viviré mis días de cualquier manera, no esperaré mi turno en la sala de espera. Un área de la vida, un gran interesante, vente conmigo, vamos donde sea. Tú lo sabes, él lo sabe, yo lo sé. No viviré mis días de cualquier manera, tú lo sabes, él lo sabe, yo lo sé. No esperaré mi turno en la sala de espera, tú lo sabes, él lo sabe, yo lo sé. Haré de la vida un gran interesante, tú lo sabes, él lo sabe, todos saben que yo sé. ¡Yo lo sé! Tú lo sabes, yo lo sé. Hacer de tu vida un gran interesante, tú lo sabes, yo lo sé. Vente conmigo, vamos donde sea, tú lo sabes, yo lo sé. Tengo en la mente un gran alucinante, tú lo sabes, yo lo sé. Yo lo sé 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 Ahora ya lo sabéis Gracias Gracias